El blog que inició hace tres años y que hoy ha dado nueva marcha hacia el escenario de la televisión. Por eso, invitamos a un conversatorio agradable al doctor Julio Enrique González Villa, un abogado antioqueño, especialista en derecho ambiental, especialista en derecho comercial, doctor en derecho, una persona que ha transitado toda su carrera desde el año 1994, que entró a la Oficina de Abogados, que hoy aún subsiste como uno de los mejores abogados en Colombia del derecho ambiental. Yo lo invito hoy a este programa para que hablemos de temas que tienen mucha trascendencia en la vida cotidiana para los ciudadanos. El tema de movilidad, el tema ambiental propiamente dicho y el tema de la estructura del urbanismo en Antioquia y en Colombia. De manera que, doctor, un saludo muy agradable que esté aquí con nosotros disfrutando de este rato. De manera que, cuéntenos un poquito antes de arrancar en forma precisa de usted y de su vida pública. Bueno, hombre, doctor Antonio, un placer estar con usted, con su amable audiencia. Yo me inicié en el sector privado. Allá estuve primero en el sector bancario, cuando existía esa querida entidad llamada Conavi, que todavía no entiendo por qué desapareció, porque en mis pocos conocimientos que he tenido de mercadeo, dicen que una marca como esa no debió haber desaparecido. Alguien tomó una decisión equivocada. Lo voy a interrumpir porque después, en otro programa, hablaremos de las marcas que se han perdido en Colombia, que han sido un ícono para la mente de las personas y se perdieron. Pero continúe, doctor. Como Conavi se perdió, lamentablemente. Después estuve en el sector industrial. Allá estuve en Cervecería Unión, donde conocí un gran amigo, un gran hombre y un gran jefe político, el doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Por eso pude dar constancia de la vida de ese gran señor. Allá estuve con él siete años. Luego estuve en el sector público y estuve en las empresas varias de Medellín como gerente, en la administración de Luis Alfredo Ramos Botero cuando él fue alcalde. Y luego monté mi oficina de abogado con tres grandes socios. Con el doctor Jesús Vallejo Mejía, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. Con el doctor Carlos Aníbal Restrepo, exmagistrado del Consejo de Estado, ya fallecido lamentablemente. Y con la doctora Clara Alicia Restrepo Vélez. Allá llevamos 24 años de ejercicio de esta maravillosa profesión de abogado. Y siempre acompañando todo esto de la cátedra. 25 años de cátedra en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Esa es más o menos mi vida. Eso es mucho, doctor. Tiene muchas cosas para contar. Le voy a hacer la primera pregunta. Hablemos del tema urbanismo en Antioquia. Y voy a ser concreto. Nosotros que conocemos las normas, sabemos que al lado y lado de los predios donde hay quebradas y ríos, no se puede construir sino a 30 metros de cada lado. ¿Por qué en Antioquia esa norma que aún está vigente es vulnerada permanentemente? Vemos edificios encima de las quebradas, encima de los ríos y después vienen los desastres. ¿Qué ha pasado en ese tema? Hombre, el desprecio de la norma ambiental, el mayor, yo diría, violador de esa norma es el Estado. Yo quiero mucho a empresas públicas de Medellín. Es nuestra empresa ícono. Pero la violación del tema ambiental que hace empresas públicas de Medellín no tiene precio. Empresas públicas de Medellín, desde 1984, debía tener una planta de tratamiento. Y la planta de tratamiento de San Fernando, si no estoy mal, no tiene 15 años. La planta de Bello no está funcionando. ¿Eso qué significa? Que los vertimientos al río Medellín, todos los vertimientos domésticos, van sin ningún tipo de tratamiento desde hace muchísimos años y nadie dice nada. Y lo digo porque en estos días vi unas declaraciones muy hipócritas de Corantioquia y del área metropolitana de Medellín, diciendo que había abogados que se ganaban la vida destruyendo ante los jueces decisiones sancionatorias. Y a estos señores se les olvida que si un abogado logra esa destrucción es porque esos actos jurídicos fueron nulos. Nulos es que se hicieron violando la ley. Y hay que recordarles que esto es un Estado de Derecho. De lo que uno no entiende, cómo se van lanzando en ristre estas autoridades ambientales contra unas personas que lo único que hacen es cumplir el derecho y por qué no van contra algunos violadores del derecho. Caso, Empresas Públicas de Medellín. Caso Alcaldía de Medellín, Quebrada Santa Elena. La toma de agua más importante de la ciudad de Medellín era la Boca Toma, por de ahí el nombre del barrio La Toma, allá encima del Teatro Pablo Tobón Uribe, sobre la avenida La Playa. ¿Por qué la avenida La Playa se llama La Playa? Porque era la playa de la Quebrada Santa Elena. Eso era un ícono de la ciudad de Medellín. ¿Cómo es posible que se haya desaparecido esa quebrada como si fuera despreciable? Si una quebrada es lo más hermoso que hay y era la quebrada más importante de la ciudad. En estos días se colocaron unos videos mostrando una gran inundación y nadie sabía por qué esa inundación que pasaba por el edificio Contejer, la quebrada, no le hicieron el mantenimiento adecuado. El río Medellín. No, no me da una respuesta. Vuelvo y le pregunto, ¿por qué diablos construyen encima de las quebradas? Bueno, pues el primer ejemplo es, ¿por qué construyeron la avenida La Playa encima de la quebrada Santa Elena? Ese es el primer caso. Segundo, ¿por qué construyeron el metro de Medellín sobre el río Medellín? Está en la orilla del río Medellín. La norma dice que hay que dar un espacio a las quebradas y a los ríos de por lo menos 30 metros a lado y lado. Todos queremos mucho el metro, pero ¿por qué construyeron el metro ahí, sobre la orilla del río? Recuerde que el año pasado, si no estoy mal, la carrilera se vino abajo y pudo haberse ocasionado un gran accidente y el metro dejó de operar no sé cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque está sobre la orilla del río. Ahí no se debió haber construido el metro de la ciudad de Medellín. En estos días conocí un edificio cuyo nombre se llama Areca en el sector de Envigado, en la Loma de la Esmeraldal, construido sobre un nacimiento. La gente fue a declarar un proceso y mostraba y todos dijeron, allí hay un nacimiento y ahí está encima el edificio. Entonces, después que no digan que dónde están los desastres naturales. conocí otra unidad residencial que se llama Canto de Luna, donde fue construida sobre dos quebradas y vea, las casas no guardan ninguna distancia a 30 metros. Entonces, ¿dónde está la conciencia primero del constructor y la del Estado? ¿Por qué el Estado no está vigilante? ¿Por qué no está...? Ahí lo interrumpo para hacer una pregunta, pero se la daré después de estos pequeños cortes comerciales. Doctor Julio, usted me hace caer en cuenta de una cosa que creo que es terrible. ¿Por qué se le dio esa fuerza tan especial a las curadurías urbanas? ¿Por qué el municipio de Medellín perdió esa gran oficina de planeación que tenía, donde se estudiaba cada proyecto, se analizaba en otras épocas, y hoy le dieron la fuerza y poder a unos curadores que no generan, sino problemas, a la ciudad? Hombre, yo creo que ese es un buen tema para reflexionar, porque la idea de las curadurías era desatacar a las oficinas de planeación, o sea, hacer más ágil y expedito el trámite de una licencia. Pero la verdad fue que se perdió el control, el control sobre el cumplimiento de la norma. Y el curador urbano, como no está ejerciendo bien sus funciones, no tiene el equipo necesario. Yo creo que esa figura hay que volverla a revisar, porque me parece que está haciendo las cosas inadecuadamente. Me parece que se están otorgando licencias de construcción, simplemente mirando el tema urbanístico. Es lo único en que el curador urbano tiene alguna idea normativa, pero, por ejemplo, en el tema ambiental está absolutamente nulo. Ningún curador urbano del área metropolitana del Valle de Aburrá y de Antioquia hace respetar el retiro de 30 metros al lado y lado de cualquier arroyo, porque eso dice la norma, mínimo 30 metros, decreto 1449 de 1977. Yo creo que hay que volver a revisar el tema de que sean las direcciones de planeación las que vuelvan a otorgar las licencias, o por lo menos que haya una especie de revisión permanente sobre las curadorías urbanas. Pero me parece que están sueltas y haciendo lo que quieren. Pero el problema yo pienso que viene de los POTs. Yo conocí una señora que me dijo, ¿cómo le parece que haciendo el POT de la ciudad de Medellín me preguntaron que si quería, que si esa quebrada la podían desaparecer? Porque sabían que si hay una quebrada hay que guardar 30 metros, o sea que se puede construir una casa más o una casa menos. Entonces, hay un tema de corrupción gravísimo. Un constructor no quiere ver por ningún motivo ni un nacimiento, ni un arroyo, ni un afluente. Entonces, si lo hay, dice que eso no es eso, que eso es un agua de escorrentía, que eso es un charco, que eso es un pantanero, que antes si lo secan están estabilizando la montaña. Hay un desprecio total sobre el tema ambiental. En vez de convertir el tema ambiental, las zonas verdes, en un, digamos que en un punto fuerte para vender un proyecto, lo convirtieron en un bendito problema. En vez de que una quebrada sea un aliciente para que se guarde un espacio verde y se convierta en un espacio de concentración, de encuentro de la ciudadanía, la tapan como la quebrada Santa Elena. O la enderezan como el río Medellín. El río Medellín tenía unos meandros, unas curvas. ¿Por qué desaparecieron eso? El río Medellín es impresionante verlo, que es una línea recta, absolutamente recta. Y por eso cuando viene un gran invierno, el desastre de toda esa agua y esa energía es tremendo. ¿Por qué desapareció el Instituto Mi Río? Eso es una vergüenza para la ciudad. Ahí próximamente, lo interrumpo, conversaremos con el doctor Gerardo Emilio Duque sobre el tema de Mi Río, que él fue uno de los grandes promotores del mismo. Y veremos cómo tenemos hoy una falencia absoluta en el tema humanístico y en el tema de la protección de las vertientes y las quebradas. Es que a la gente, doctor, volviendo al tema, se le olvida que los ríos tienen memoria. Y el río puede que le cambien el cauce, pero llega un momento determinado que vuelve y busca su camino. Y eso ocurre en Antioquia, ¿no? Pues mire toda la falda de la ladera oriental de la montaña que da el Valle de Aburrá. Todas esas aguas perdidas no son aguas perdidas. Lo que ocurre es que arriba en el altiplano hicieron 20 mil urbanizaciones y para hacer una casa más o una casa menos cogieron los nacimientos, los cegaron, los escondieron, construyeron vías, torcieron quebradas en forma irresponsable. Por eso fue el famoso derrumbe en la doble calza de las palmas en que perdió la vida un ciclista. Por eso son los desastres, o sea, el tema ambiental, en vez de convivir con él y respetar la Constitución, porque es un pilar constitucional, nadie quiere saber de eso. Digamos que desde el punto de vista del mercadeo no han querido aprovecharlo como un punto de apoyo. Lo ven como un estorbo. Lo ven como un obstáculo para obtener dinero. Como un obstáculo. Y eso a mí me parece una equivocación total. Lo concreto en Antioquia. En Antioquia tenemos un gran desarrollo a través del metro, tenemos un gran desarrollo a través de las líneas que aportan al metro, los buses, pues. Y tenemos desarrollo hacia el Parque Arbí, el lado del Picacho. Hombre, eso ha sido muy importante para la ciudad. ¿Eso ayudará y contribuirá realmente a la movilidad? ¿O es más un tema de belleza que de desarrollo? A mí me parece que el sistema de transporte masivo de Medellín es un hito urbanístico. Yo creo que, primero, en Colombia no hay ninguna ciudad que tenga ese sistema. ¿Y que esté integrado? Y en el mundo tampoco. Mire, el tema del metro cable, usted no lo ve sino en Medellín. Yo recuerdo, por ejemplo, en Barcelona que había una cosa parecida para ir a Montjuic, que era un cerro, pues, muy importante, pero para un tema turístico. Pero ninguna ciudad en el mundo se le había ocurrido que hubiera un sistema de transporte masivo aéreo como el metro cable y eso lo tiene Medellín. Y sigue desarrollándole, ¿no? Porque hay dos proyectos nuevos. Pues es que es una maravilla. ¿Por qué? Porque está en el aire. Entonces, no estorba, no hay que destruir casas, no hay que cambiar POTs ni nada por el estilo. Y como lo está haciendo Medellín, me parece una maravilla. Un metro, un metro cable, un tranvía, un metrobús. Yo creo que... Y todo integrado, yo creo que eso hay que apoyarlo, hay que estimularlo, hay que incorporar el Valle del Oriente, incorporar el Valle del Occidente, volver a hablar de la ciudad-región y montar sistemas de transporte masivo y yo pienso que así se arregla el problema de la movilidad. A nadie se le puede obligar a no tener vehículo porque todo el mundo quiere tener un vehículo para salir el fin de semana. Pero uno sí podría exigir, por ejemplo, que en el centro de la ciudad no entraran vehículos y crear un sistema de parqueaderos especiales o como en Europa, en Europa que hace la gente, llega de sus casas en los suburbios, lleva el carro a una estación, allá hay grandes parqueaderos y empieza el movimiento vía trenes, aquí falta el tren suburbano, tren de cercanías, luego el metro y luego todo eso en otro sistema. A mí me parece que ese tema está bien enfocado. Me acuerdo que en la gobernación, en la segunda alcaldía el doctor Juan Gómez se trató de evitar el ingreso de los buses al centro de la ciudad. Eso generó un gran paro. Yo me acuerdo que le tocó a Pedro Juan González como secretario de Hacienda encargado de la gobernación batutear ese tema. Eso al fin no pasó nada. No pasó nada y me parece que ahí faltó apoyo a Pedro Juan porque el tema es bueno porque tienen que entrar los buses. O sea, obliguelos a llegar a unas estaciones pero que no entren al centro de la ciudad. Es que yo diría que ni los carros particulares vuelvan al centro de la ciudad un esquema para el peatón. Eso sí, no le entregue las vías a los vendedores ambulantes. Garantice eso porque si no se vuelve una plaza de mercado de las que no deben existir. Pero el centro es para caminarlo, para disfrutarlo y no permitir... Por ejemplo, el tema de la avenida oriental fue un error tremendo. O sea, cortar a Medellín como lo cortó la avenida oriental una cosa gigantesca. Primero, destrozó el centro histórico de la ciudad. Recuerde usted el famoso... Un teatro famoso que había... En Medellín había dos teatros famosos. El Teatro Junín y el Teatro Bolívar, si no estoy mal. Ese se lo llevó la avenida oriental. De manera que... Que es el colmo. Lo mismo que el edificio Coltejer. El edificio Coltejer es un ícono pero destruyó el Teatro Junín. Vuelvo a interrumpirlo, doctor, que vamos para cortes comerciales. Claro. Cuente, pues, doctor, el tema del edificio Coltejer y el Teatro Junín. Hombre, el edificio Coltejer es un ícono de Medellín pero a costa del Teatro Junín. Eso no debió haber pasado y tampoco debió haber pasado que el metro se llevara al centro de la ciudad. El metro estaba diseñado para ir por toda la ribera del río Medellín. Se hubiera construido desde el río Medellín un tranvía que llevara a la gente superficialmente al parque de Río. A alguien se le ocurrió decir que tenía que cruzar el centro de la ciudad. Cosa equivocada. ¿Por qué? Mire el esperpento que se hizo en el parque de Río. Esa estación es muy fea desde el punto de vista arquitectónico y destruyó una obra arquitectónica colosal de la ciudad. El Palacio de Calibío, el Palacio de la Gobernación era un ícono y quedó absolutamente tapado. Eso es un bendito error. El edificio Coltejer, aunque se convirtió después en un ícono, fue un error. De manera que hay que aprender de no acabar con las cosas, pensar muy bien, hacer planificación, hacer, volviendo al tema ambiental, hacer estudios de impacto ambiental, ver qué tanto se va a afectar el paisaje y cómo bregar a que eso no ocurra para que tengamos una mejor ciudad. Bueno, Antioquia, fuera de todas estas cosas que vemos que son problemáticas, de todas maneras ha avanzado en el tema ambiental. Pero, ¿cómo está el resto del país? Mire, si Antioquia está mal, el resto del país está terrible. Mejor dicho, si aquí llueve, por allá no escampa. O sea, las corporaciones autónomas regionales que son las administradoras del tema ambiental, las mejores del país son las de Antioquia. Aquí tenemos cinco corporaciones. Aquí está Corpo Urabá, Corantioquia, Cornare, Área Metropolitana del Valle de Urrá y también hacemos parte de la corporación del Río Grande de la Magdalena. Cinco corporaciones autónomas regionales. Del resto del país ni hablemos, pero falta mucho, falta mucha seriedad y hay mucha imprudencia. Yo estoy furioso con el tema del ataque que hicieron a los abogados que trabajamos en el tema ambiental y es que porque logramos la destrucción de actos administrativos cuando si eso se logra es porque el acto administrativo fue mal construido y yo creo que sí hay una gran falencia en la autoridad ambiental desde el punto de vista jurídico. Esa es la gran verdad, que si el fallo se modifica es porque hubo un problema desde la construcción, desde la planeación del fallo. Yo no me voy a quedar con las ganas de tocar un tema con usted. Al inicio dijo usted que estuvo trabajando al lado del doctor Luis Alfredo Ramos en Servunión cuando él era secretario general que después usted lo reemplazó en el cargo. Y sé también que lo ha acompañado en su vida pública y aún lo ha acompañado en este tiempo que estuvo detenido en Bogotá. Creo que usted ha sido de los únicos que por lo menos una vez al mes si no es que es más ya no me contará lo estuvo acompañando durante todo ese término de la tragedia jurídica que le ha tocado vivir. Cuéntenos un poquito de eso porque después también lo invitaremos al doctor Luis Alfredo a que tengamos un conversatorio aquí. Hombre, el doctor Luis Alfredo Ramos doctor Antonio es un hombre intachable es un hombre pulcro es un hombre íntegro y conociéndolo a él fue que yo me enamoré del sector público porque todos los que nos digamos formamos en el sector privado caso mío en Conavi veíamos con cierto resquemor el sector público pero viéndolo a él en Cervecería Unión cómo manejaba a su vez su equipo político cómo manejaba el directorio conservador de Antioquia primero luego miembro de la dirección nacional cómo ya había sido contralor departamental había sido concejal de Sonsón había sido diputado cómo llega a ser senador cómo llega luego a ser ministro llega a ser embajador llega a ser presidente del Congreso y va en esa carrera ascendente imparable y cómo la envidia o el laberinto del sistema judicial en Colombia en forma irresponsable trunca hasta hoy esa carrera yo confío plenamente en él cuando él dijo me declaro inocente y pase lo que pase cuando él se entregó en vez de exiliarse y asume y afronta todas estas cosas y cuando lo veo yo mensualmente en la ciudad de Bogotá asumiendo eso y siempre diciéndome doctor Julio soy inocente voy a afrontar esta cosa ese es un hombre que necesita este país me alegré muchísimo con la revocatoria del auto que le había privado a la libertad porque no es cierto que haya sido por vencimiento de términos fue revocatoria cuando le revocan a ONU un auto de esos significa que no existen los motivos por los cuales fue detenido es que entre otras los que habían declarado en contra de todos fueron desistiendo de su testimonio y diciendo que era mentira es que el tema de los testigos es muy grave no es que la prueba testimonial no sea importante pero yo recuerdo usted también es abogado de la Bolivariana recuerdo que en Derecho Penal nos enseñaban a dos clásicos sobre la crítica del testimonio yo no le puedo creer a un bandido no es que no le pueda creer pero hay que mirar quien está hablando no es lo mismo que hable el Papa Francisco a que hable este sinvergüenza de Timochenko no puede ser lo mismo entonces hay que hay que criticar el testimonio entonces recuerdo dos clásicos de la crítica del testimonio Framarino de Maratesta y Mittermeyer esos son clásicos y no sé qué pasó o qué pasa con el sistema judicial que esa crítica del testimonio se volvió un desastre y la noticia es que uno de los grandes disquetestigos fue declarado culpable por haber dicho por haberse prestado un falso testimonio y van varios que van por el mismo camino no hay derecho que una persona como Luis Alfredo Ramos Botero haya estado detenido tres años y tres meses en Bogotá que es otra cosa que uno no concibe y que un antioqueño digamos que se molesta ¿por qué no lo detuvieron en Medellín? no tenía que ser en Bogotá alejado de su familia alejado de sus amigos alejado de su entorno metido en otro en otro sitio porque allá y segundo incomunicado mensualmente iba yo pero veía a ese hombre eso lo iba a preguntar con entereza no total enterado estudiado y con la tranquilidad de quien no hizo nada y de que tenía que salir avante ¿cómo está saliendo avante? yo lo único que le pido a la corte es hombre falle en eso pero ya porque es una injusticia la demora de la justicia a mí pues ese cuento de que la justicia cojea pero llega no me gusta si en un país un hombre inocente pasa tres años y tres meses en la cárcel detenido eso es una tremenda injusticia así el juez se apróbo el juez debe ser probo y debe ser veloz y eso no está pasando con el juicio del doctor Luis Alfredo Ramos Botero doctor Julio muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia y eso es el pensamiento libre permite la expresión de la idea con respeto y puede uno intercalar posiciones siempre manteniendo el esquema de que la libertad de expresión es válida para opinar en Colombia muchas gracias y el pensamiento libre le agradece que esté aquí con nosotros hoy a usted y gracias por permitirle a los antioqueños expresarnos en un sitio como este muchas gracias y y y y y y y y Gracias.